Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me abras Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perder Que tienes tanto miedo cuando me alejó de mí Y ya no sé qué hacer en mi vida para convencerte Que yo te quiero más cada vez y siempre te quedé No me digas que te vas No me digas que te vas de decirme en tus palabras No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas de todos los oídos que pierden un día tú me dejarás y si un día tú te vas, sé también que volverás no me digas que te vas 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 te conozco y vos te vienes que nunca tú me dejarás y si un día tú te vas, sé también que volverás no me digas que te vas no me digas que te vas no me digas que te vas no me digas que te vas